Iniciamos este domingo con nuestro recorrido meteorológico de la mañana. Un inicio de jornada con poca actividad de espera al norte del país, pues las condiciones secas se extenderán por toda la región. Nubosidad ligera y parcial se pronostica en las islas, donde también persistirá el tiempo seco. El Pacífico espera disminución en la nubosidad y lluvias de moderada a baja intensidad en zonas de Cauca y Nariño. En la extensa región andina no se pronostican precipitaciones significativas durante las horas de la mañana. Pocos cambios se advierten en la Orinoquía, donde tendremos una mañana seca y semicubierta. La región con mayor pluviosidad será la Amazonía, que recibirá la visita de algunas lluvias en Amazonas, Baupés, Caquetá y Occidente de Putumayo. En Bogotá se pronostica una mañana sin lluvias y con temperaturas mínimas de hasta 9 grados. Mucha atención a las alertas que se encuentran activas para esta mañana. Alerta roja por probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Cabí y otros afluentes directos al río Atrato. Especial atención se recomienda en el municipio de Quibdó. La probabilidad de incendios se mantendrá elevada en el Caribe, los Andes, la Orinoquía y la Amazonía. Recomendamos estar atentos a los posibles deslizamientos en Caldas, Cundinamarca, Quindío y el Pacífico. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.